Bueno, familia, muy buenos días. ¿A qué hemos venido los Rafa y José Luis? El presidente de Liga ya está para comprobar que ha empezado el tren a funcionar. Como ya lo dice en el vídeo, efectivamente a las 7 menos 10 ha hecho su aparición el tren y por fin podemos decir ya, sobre la marcha iliteral, que ya tenemos trenes en la ciudad de Castell. Pues hemos dado una vuelta por las instalaciones y faltan todavía, pues que nos abran los baños, la sala de espera está abierta, la máquina extendedora de billetes también está funcionando, pero faltan algunas cositas por retocar, como son la conexión con Barcelona, que todavía no está puesta y están negociaciones, está el paso para la movilidad reducida, porque no está habilitado todavía en el Ande y faltan que abran los baños. Entonces todo este tema se va a trasladar a la consejería para que haga las negociaciones pertinentes. De toda la manera nos tenemos que congratular de que, por ejemplo, vamos a tener los horarios que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que dar las gracias a la consejería de vertebración, que son los que han hecho la negociación con Renfe, los que han estado ya al pie del cañón hasta conseguir todo esto. Dar las gracias a Renfe también por volver a responder a ellos de la vía del tren. Dar las gracias al resto del equipo de gobierno del Ayuntamiento también por apoyarnos y darnos la responsabilidad de hacer la gestión del Ayuntamiento. Y sobre todo dar las gracias a la ciudadanía por el apoyo en la recogida de las firmas que han hecho posible la reversión de los horarios. Estamos encantados y felices como lombrices con este tema. Bueno, ya os iremos informando y gracias por vuestro apoyo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.